La asociación Nuevo Enfoque de Mija, relacionada con el mundo de la fotografía, inaugura una nueva exposición colectiva, Las Estaciones del Año. La muestra puede verse en su sede hasta final de mes. Son 36 fotografías que nos muestran el discurrir de las cuatro estaciones en el paisaje. 23 socios de este colectivo mijeño muestran el paso del tiempo, pero meteorológico, en el paisaje. Cada uno de ellos presenta dos fotografías de una estación distinta. Bueno, Francisco, tú estás exponiendo hoy con tus compañeros una exposición que trata de las estaciones, ¿no? Exactamente. Tengo dos fotos. Cada uno tenemos dos fotos. Yo tengo una de primavera, que es una amapola, que hay un poquito más allí. Y esta que está detrás mía, que es del otoño. Bueno, a la hora de hacer las fotografías de diversas estaciones, imagino que hay una luz diferente y cambia la forma de hacer las fotos. Claro, cambia todo. Por ejemplo, la amapola que está allí, que no se ve ahora mismo, está hecha con un dron, que yo tenía. Y está hecha en primavera, que la primavera es un tiempo muy bueno, con buena luz. Y esa que tengo detrás, que son unos alledos que hay en Guadalajara, que son los últimos alledos que hay ya más para el sur. Fuimos allí, pues yo quería hacer esa foto, no esa, sino para hacerla. Y la verdad, hombre, hay que hacerla con trípode, ya no es lo mismo que una foto en primavera. Hay poca luz, es un bosque, y es diferente, por supuesto. Los ríos, si hay ríos como ahí hay agua, hay que procurar hacerla con una velocidad más baja, para que se haga el agua con un poco de ese tema sedita, que nos gusta tanto. Y, en fin, diferente totalmente. No tiene nada que ver una con la otra. Bueno, una estampa completamente otoñal, ¿no? Con esas hojas y con esos colores cálidos. Es lo que estaba buscando. O sea, yo ya me descuidé aquí un poco. Tenía un viejillo previsto, mi mujer y yo, que me gusta mucho ir de vez en cuando, un par de veces al año. Y estuve buscando el lugar más adecuado, no pensando en esta exposición, sino porque quería hacer fotos de otoño. Yo tengo fotos de otoño del Valle del Genal, tengo muchas, pero yo quería ir a buscar los ayeres. Y los más cercanos eran esos. Los otros están los Pirineos. Estaría mal ir a los Pirineos también. También están los Pirineos, en el año 2018, en el Valle de Ordesa. Precioso. Iba muy allí, pero hubo temporadas de nieve y ya no lo anulamos. Bueno, ¿cómo, por lo que has contado, creo que te gusta hacer fotografía de paisaje y naturaleza o no? O sea, ¿cómo te ha sentado esta temática a ti como fotógrafo? A mí, lo que más me gusta es la naturaleza. Para mí, el estudio mío es la naturaleza. Yo hago muy poquitas fotos aquí en el estudio, ya los compañeros lo saben. Yo, para mí, la naturaleza es lo que más me gusta. Yo mismo hago aves, que es mi especialidad. Tengo ya varias exposiciones de aves. Y paisaje, todo lo que me pueda. Y buscando siempre puntos estratégicos, pero siempre naturaleza. O sea, siempre, vamos a ver. ¿Qué es lo que más me gusta? El estudio me gusta menos. Esto de encerrarme en cuatro paredes, para mí, es más complicado. Bueno, cuéntanos también qué te aporta estar en esta asociación. ¿Cuánto tiempo llevas y por qué permaneces aquí? ¿Qué es lo que te aporta? Llevo un año, un año y entré en julio del año pasado. Porque yo di un masterclass de naturaleza precisamente, de aves, en las clases de Paco Rosado. María José estuvo allí, escuchó el masterclass, habló conmigo, tal, 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 aquí ni otra. Y la gente que había, el grupito tan pequeño. Y lo vi que estaba aquí la gente. Y yo, coño, un sitio para hablar de fotografía y tal. Por eso me vine aquí. Entonces, aporta eso. Aporta hablar de fotografía, echar ratito. Y procurar hablar lo menos posible de otras cosas. Porque si habla de otras cosas, ya la complica. Te pone de mala uva. Entonces, lo nuestro. Hablar de fotos, echar ratito. Nos juntamos aquí los lunes y los jueves. Entonces, luego cuando hay cositas de estas, pues disfrutamos bastante. Y nada más, no se pretende más cosas. La vida es, yo estoy jubilado. Y la vida ya, pues, de los jubilados es disfrutar lo que se ponga. Bueno, es una foto que hice en un viaje que estuve en Perú. Y es primavera. Primavera. Está la playa debajo. La verdad que me gustó por la amplitud de la foto. Los personajes que se ven muy pequeñitos. Cuéntanos también, ¿cómo te ha sentado esta temática de las estaciones? ¿Eres una fotógrafa de naturaleza? ¿Eres una fotógrafa de paisaje? Bueno, a mí lo que más me gusta es la fotografía callejera. Yo sé mucho de paisaje y de callejera. ¿Es la única que presenta o presenta alguna más? No, tengo otra más. ¿De qué estación? La otra como invierno, con lluvia, unas gotas de lluvia. Que ya es raro ver de llover con lluvia. ¿Y dónde está hecha? En Londres y está hecha desde la planta segunda de un autobús. Por eso está como en alto. La verdad que me ha quedado muy bonita. Maribel, tú creo que llevas unos cuantos años ya en esta asociación. Cuéntanos un poquito cómo ha hecho experiencia aquí, por qué te mantienes, qué es lo que te aporta. Bueno, porque la verdad que nos divertimos mucho haciendo fotos. Y esta exposición es un formato nuevo que hemos querido hacer, porque como ves, llevan el logo de la asociación. Y estas fotos las ha pagado la asociación, porque nos vamos a dedicar a moverlas por otras asociaciones. Entonces, en el fondo, las fotos son de la asociación. Ella la ha pagado y ahora vamos a hacer como una gira por Coim, Alaurín, por otros colectivos. La muestra se compone de 36 obras firmadas por 23 socios del colectivo Nuevo Enfoque de Mijas. Esta es una segunda muestra en importancia, tras la realizada en la Casa de la Cultura de las Lagunas. Si normalmente una vez al año hacemos una propuesta de tema entre todos los socios, hacemos una lluvia de ideas, y luego solemos escoger un tema principal, que es el que más gusta a todo el mundo, para la exposición que llevamos a la Casa de la Cultura de las Lagunas, que es la nuestra fuerte, la anual. Y luego los temas que se van quedando, con menos votos, que van quedando menos flequitos, pues intentamos escoger algunos de esos temas para hacer alguna exposición entre medio del año. Y este fue el segundo tema más votado, las estaciones del año. Y entonces decidimos que, bueno, pues que en septiembre, que estamos como soltando una estación, vamos a empezar la siguiente, pues era un buen momento para inaugurarla. Cuéntame un poquito qué recorrido va a tener esta exposición, porque creo que no se va a quedar aquí. No, vamos a intentar moverla, sí. Vamos a intentar que también esté presente en las demás salas del municipio, en Mijas Pueblo y en La Cala, y luego, por supuesto, en alguna otra asociación que quiera. Háblanos también de la foto que tú planteas, que además es una foto muy curiosa, ¿no?, porque son personas que están de cara al mar, que no es lo habitual. Sí, pues esa fue una de estas fotos que te encuentras de repente un día de playa, yo estaba allí al lado, y cuando ya estábamos recogiendo las cosas de la playa, me di la vuelta y digo, es que tienen una foto, estas personas tienen aquí una foto, ¿no? Y casi que le hice ahí un robadillo, porque era muy curioso, porque estaban de espaldas al mar, algo que no ya era el atardecer, es verdad, estaban buscando como que el sol les diera a ellos de cara, y aunque parece que son una familia, pues cada uno estaba a lo suyo. Uno leía en el libro electrónico, otro tenía un libro físico, otro estaba leyendo en el teléfono, pero no se hablaban entre ellos, cada uno a lo suyo, pero como muy bien organizado, todo como muy bien planeado y me pareció muy curiosa, ¿no? Es una estampa propia de la playa, de situaciones que nos podemos encontrar, y me llamó la atención. Bueno, sabemos que es verano, porque es la estampa de verano, pero sin embargo has elegido el blanco y negro. ¿Por qué has elegido el blanco y negro? Sí, porque tenía muchísimo color la foto, entonces los bañadores eran de un color, las sillas de otro, el mar por detrás, entonces como que se te iba demasiado la vista, o sea, esos colorines, y no se percibía lo que yo quería transmitir con la foto, que era una estampa curiosa de verano, ¿no? Ve a gente en la playa, ve, pero gente así, toda colocada, de espaldas al mar, todo el mundo leyendo, era algo más curioso. Entonces, para que no se distrayera la atención entre tanto colorido, preferí quitar ese colorido y que nos centráramos más en el global de la foto. María José, ¿cuántas fotografías hay? ¿Cuántos fotógrafos? Y también, ¿cuál va a ser el siguiente proyecto que haga la asociación, o la siguiente taller, o la siguiente exposición? Pues mira, tenemos 36 fotografías de 23 socios que han participado, las vamos a tener expuestas aquí en esta sala alrededor de todo el mes de septiembre, y el siguiente proyecto que tenemos ya en Ciernes es el último fin de semana de septiembre, que la asociación Mibu de videojuegos de aquí, de Mijas, nos ha pedido una colaboración porque ellos van a tener un encuentro, congreso, y nos han pedido que le cubriéramos fotográficamente el encuentro. Entonces, vamos a aumentar un pequeño stand para que la gente que vaya allí disfrazada se pueda hacer fotografía, y vamos a estar en los diferentes lugares del congreso, pues haciéndole fotografías y demás para que luego ellos tengan ahí buen repertorio para completar su página, güey, y ese es el más inmediato. Y luego ya tenemos nuestra exposición anual, que este año será en diciembre, en la Casa de la Cultura. Es una exposición que sinceramente merece la pena de venir a verla, porque hace un recorrido en las cuatro estaciones del año, hay fotografías maravillosas, momentos estáticos, de fotografías en movimiento, hay luces, reflejos, más apertura, menos apertura, hay foto artística también, pero lo que más he visto yo es naturaleza, y la verdad es que merece la pena venir un rato y disfrutar del momento. La asociación ya tiene próximos proyectos. A final de mes colaborará con la asociación Mibu, y ya están preparando su muestra final de año para diciembre. El colectivo tiene sede en la urbanización El Coto, Conjunto Los Olivos, Local 25, y se puede visitar de lunes a jueves de 19.30 a 21 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!